Hola a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con las reseñas, las miniaturas, que fue un regalo, que me hicieron un regalo, no es que me lo regalara la perfumería, ya quisiera yo, o sea que esto cuesta la pasta. Como es un regalo, tampoco sé exactamente precios, pero creo que estaba en torno a unos 50 euros las cuatro fragancias que venían en el tamaño de 4 mililitros y 5 mililitros. Creo que son dos de 4 mililitros y estas dos de 5 mililitros, que es la del vídeo anterior, y esta, y las demás creo que son de 4 mililitros. Bueno, pues seguimos con el revisado de hoy, que es el embol de Cartier. Os comento que esto es una fragancia amaderada y ámbar para hombres. Normalmente, bueno, he escuchado que incluso puede ser que haya mujeres que se echen escritos de fragancia. Para hombres, bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y bueno, como fecha de lanzamiento salió en el año 2016. Hay una concentración de eau de toilette que salió un año posterior. Es curioso porque normalmente los eau de toilette, las aguas de tocador salen primero y después los eau de parfum. Pero en este caso salió el eau de parfum primero en el 2016 y posteriormente salió el agua de tocador en el 2017. Podemos encontrar también que las notas son las notas de lavanda, abrótano y salvia, las notas de salida, con unas notas de corazón de hoja de violeta y pimienta y unas notas de fondo de miel, iris, madera de gallat, almizcle, pachulí, madera de ámbar, cedro y vetivert. Bueno, un montón de notas y demás que os resumo. En principio, las notas de salida, como siempre digo, son... Las notas de salida son de 10 minutos, 15 minutos, que es, digamos, la primera impresión de la fragancia, en el cual el secado, pues, es rápido, incluso es una parte alcohólica que es volátil. Entonces, normalmente, bueno, suelen poner un poco notas herbáceas y cítricas en las notas de salida. Sin embargo, el abrótano, que es la artemisa, pues se nota bastante en la salida. Bueno, comentaros que también en las notas de corazón se nota la violeta y, sin embargo, en el secado, tiene una parte de miel y de iris que conjugan un poco también con las maderas, en concreto madera de gallat y el almizcle, que sé cómo huele perfectamente, es algo jabonoso, junto con el cedro y vetivert, hace una fragancia exquisita, como digo. Bueno, la perfumista es Mathilde Laurier, que esta perfumista, por lo visto, salió en Guerlain a principios del 2000, finales de los 90, como perfumista oficial y después se quedó en la casa Cardiel. Tengo que decir también que es bastante duradera. Tiene quizás una, sí, un rendimiento de unas 5 horas, pasadas las 5 horas y hay 3 tamaños, que son los de 50, 80 y 100 mililitros. Si no me falla la memoria, creo que son de 50 mililitros unos 60 y pico euros. El de 80, creo que sale entre 70 y 80 euros. Y el de 100 mililitros se va ya un poco por las nubes, que evidentemente es más cantidad. Siempre interesa tener más cantidad, se gusta la fragancia. Y bueno, pues se va a los 110, 120, que he podido mirar el precio. Creo que es de todas las Cardiel en las que más me gusta, desde luego, porque ya en el siguiente vídeo haré el revisado de esta de aquí, de la Ode Cardiel, que es la más flojita, que será el siguiente vídeo, para finalizar con este set. Bueno, creo que voy a hacer un poco, como siempre, para que veáis una aproximación. Por eso la hago aquí a mano alzada. La caja creo que es exactamente igual. Con respecto a la original, estamos hablando de miniaturas. Pero son miniaturas de las que... Bueno, lo vas a ver. Son miniaturas de las que se compra. O sea que esto no lo da en ninguna perfumería. En la botella, se ve el cristal bastante grueso en su base. Y como dato curioso, también pone que es rellenable. Y eso ya no lo sé, porque desde luego que ya la fragancia no la tengo. Bueno, no quiero sacar porque es incómodo. Esto es un tapón, que es una versión Splash. Y, bueno, en la versión original viene con atomizador. El taponcito supongo yo que será así también. Creo que es parecido o casi igual al original. Y nada más. Aquí está el revisado del embol. Creo que es la que más me gusta de todas. Es la que da más carácter quizás a la Cardiel que tengo. De las cuatro. Y nada más. Creo que el vídeo ya está hecho. Y para una pequeña miniatura que he podido, bueno, testar durante tres días o una cosa así. Pues ya es suficiente decir que ya lo que tengo lo gastaré. Como buenamente pueda. Y seguimos con el revisado de Ode Cartier, la de Ode Palet. Bueno, pues nada más. Un gusto saludaros de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Darle al like. Y nos seguimos viendo en el siguiente vídeo. Gracias por visualizar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!